Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días para quienes están por más al norte, en otra zona de área. Buenas tardes para todos los que estamos en la parte del sur del continente americano. Yo soy Sebastián Álvarez y hoy día quisiera presentarles también a Mau, Mauricio, mi colega, mi compañero. Y juntos queremos conversarles un poquitito sobre esto que hoy día es tan importante para redes sociales, para poder comunicar esto que nosotros podemos hacer, que la gente se conecte más con lo que estamos haciendo. Perfecto. Queremos hablar sobre las redes sociales, sobre el audio para las redes sociales que creemos hoy día han abarcado gran parte del contenido audiovisual que existe hoy por hoy. Y queríamos darle algunos tips, queríamos compartir un par de productos también, que yo sé que les pueden ayudar muchísimo a mejorar el audio que tienen hoy día en sus redes sociales, en su contenido. Y para eso, de nuevo, queríamos partir con Mauricio, Mauricio Diz, mi colega en Argentina, yo aquí en Chile, para que vayamos interiorizándonos y entender también de dónde viene toda esta onda y cómo podemos mejorar de nuevo nuestro audio. Mau. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Sí, hoy queremos hablar un poco de este segmento del mercado que se puede llamar Audio for Video o justamente todo lo que es audio y video para redes sociales, para posteos, ¿no? Pero nos parecía también, conserva, que también estaría bueno hablar un poquito de cómo se genera este segmento, de dónde viene y cómo se transforma en realidad en lo que es hoy. Esto capaz que nos sirve también contarlo porque es un poco para también entender la filosofía que tuvo Sennheiser en la creación de los productos para este segmento, ¿no? Entonces, la verdad que el segmento como tal de Audio for Video viene desde que existe la televisión. La única diferencia era que en esa época justamente ese Audio for Video que se trabajaba en televisión era algo totalmente profesional, era algo que no estaba justamente al alcance de nuestras manos, ¿no? Incluso Sennheiser, por ejemplo, tiene sistemas inalámbricos con receptores de cámaras o portátiles desde muchísimo tiempo atrás, pero que también eran sistemas justamente profesionales y eran sistemas que eran muy costosos, eran sistemas que capaz que eran medios difíciles también de utilizar porque había que tener como un conocimiento en el audio, al ser inalámbricos en lo que es el espectro, en lo que es el RF, donde él está transmitiendo, había que saber de frecuencias, qué frecuencias se podían utilizar, qué frecuencias no se podían utilizar para no tener problemas de interferencia. Bueno, nada, había que tener todo un conocimiento de audio que en ese momento era como que era solamente de uso profesional. A partir del 2000, incluso hasta el 2000 o hasta que Sennheiser saca la línea Evolution en la década del 2000, que es la línea Evolution que hoy estamos con la cuarta generación, Evolution Wireless G4, Sennheiser es como que revolucionó este mercado. ¿Por qué? Porque antes de Evolution Wireless G1 en ese momento, la primera generación, los sistemas portátiles, los sistemas inalámbricos con receptores de cámara realmente eran muy caros, eran sistemas que valían no menos de 3.000 dólares para arriba, eran sistemas bastante costosos. Entonces, Sennheiser, en la década del 2000, lanza la línea, primero lanza una línea alámbrica, que es la Evolution alámbrica, de micrófonos para todo tipo de usos, para baterías, para instrumentos, bueno, para voces, para todo, y a continuación larga esta línea de sistemas inalámbricos. Esta línea de sistemas inalámbricos revolucionó totalmente el mercado, es una de las líneas más vendidas del mundo hasta el día de hoy, por eso sigue estando y tenemos una cuarta generación. Y lo que hizo fue que en esta línea hay sistemas inalámbricos con receptores de cámara, como el EW-112P o el EW-135, si es un apero o si es de mano, y pasaron a costar 600 y algo de dólares el precio en el mercado, el precio público de Estados Unidos, como para tener una referencia. Entonces nos fuimos de un sistema que tenía, por ejemplo, no sé, 16 frecuencias en UHF, que valía más de 3.000 dólares, a un sistema en UHF también, pero ya mil y pico de frecuencias disponibles y por 600 y algo de dólares. Entonces esto hizo un poco también que la gente pueda llegar o tener acceso a este tipo de productos. Pero también, simultáneamente con esto, con el lanzamiento de esta línea, también es como que empieza a haber como una metamorfosis en lo que es la televisión. O sea, porque normalmente, o la televisión tenía como un deal específico para la gente, y ese deal específico era que, bueno, ok, la televisión te daba contenidos gratuitamente, porque uno veía la televisión en canales de aire, pero lo que uno pagaba en ese momento era ver la publicidad en los cortes que teníamos entre, como es, el contenido y el contenido, la famosa propaganda. Entonces ese era un poco el deal, ok, yo te veo, vos me das el contenido gratis, pero yo me miro todas las propagandas. Y eso, la verdad que eso existió desde el inicio de la televisión, pero claro, a partir de la década del 2000 esto empieza a modificarse, y empieza a modificarse básicamente porque empieza a existir lo que es internet y empieza a existir todo lo que son los formatos que tenemos en internet de streaming, como YouTube, bueno, todos los que ustedes conocen básicamente, ¿no? Entonces eso hizo que radicalmente cambie ese deal que tenía la televisión. Ya a partir de que nosotros ya no necesitábamos ver los contenidos por televisión, porque lo podíamos ver por internet, empezamos a ser mucho más exquisitos y empezamos a querer salir de ese deal. ¿Por qué tengo que ver publicidad si a mí no me gusta? Si yo no tengo ganas, si yo no quiero comprar nada, ¿por qué tengo que ver las propagandas cuando yo quiero ver capaz que una película de principio a final y que no se corte? Entonces eso hizo que la gente, por ejemplo, empiece a dejar de ver publicidad, ¿no? Y es más, o sea, mucha gente, como dice acá, mucho, gran porcentaje de la gente incluso hasta bloquea la publicidad para literalmente dejar de verla. Entonces esto hizo que también, en cierta manera, la televisión empiece a tambalear, porque justamente esa torta de dinero que entraba en la televisión por publicidad, la gente que tenía esa torta de dinero se empezó a decidir por sacarla de la televisión y empezar a meterla en los lugares donde empezaron a migrar los televidentes, digamos, como fueron las redes. Entonces la televisión empezó a perder muchísimo, muchísimo, muchísima fuerza. A esto se le suma, no solamente que podíamos ver estos contenidos sin publicidad por internet, sino que también si yo posteaba cosas o si yo subía contenidos, mis propios contenidos a YouTube, por ejemplo, empezaba a ganar plata. Acá, por ejemplo, es, o sea, YouTube me paga mil dólares por cada millón de reproducciones de cualquier cosa que yo suba a un canal que puede ser propio o no de YouTube. Normalmente son propios, ¿no? Entonces esto hizo también que, bueno, o sea, se modifique totalmente y hace como que la gente empiece a decir, bueno, ok, o sea, ya no tengo por qué ver solamente los contenidos, sino que yo puedo generar mis propios contenidos. Yo puedo tener una idea que quizás puede ser muy buena para el resto y puedo armar contenidos y subirlos a internet. Sí, eso también abre el punto, perdona que te interrumpa ahí, pero justamente eso abre incluso a que esa estrella de televisión también ya no sea solo ella, sino que, ¿cierto?, o él, abre, ¿cierto?, que a que todos podemos llegar también a ser esta persona famosa también. Yo creo que también es, sí, abre, ¿cierto?, un poco más esto. No, totalmente. Es que lo que hizo esto fue que yo no necesite ir a un casting para que me convoquen para ser actor o para hacer cualquier cosa que quiera hacer. Lo hago, lo subo y punto. Y después la gente va a, como es, a catalogar el producto, va a ver si es interesante, si no es interesante, lo va a reproducir, no lo va a reproducir, lo va a compartir, lo va a hacer viral, justamente como sería la palabra en estos momentos. Pero yo tuve la posibilidad de lo que quise lo pude subir para que esté al alcance de todo el mundo. Esto empezó a ser, justamente, y relacionado a cuando hablábamos de esta torta publicitaria que empezó a migrar y que se empezó a ir de la televisión porque empezó a ver que tenía menos seguidores o había menos gente que era la que estaba viendo estas publicidades. Empezó a invertir en los lugares donde ahora eran como los nuevos focos para la publicidad. Y también, bueno, surge una especie de fenómeno que es el blogger o el influencer, ¿no? Empieza a salir este nuevo formato de aquellas personas que empiezan a ser seguidas o que empiezan a ser virales, fuertemente virales en internet. Porque realmente, capaz que lo que suben es interesante. Porque lo que suben es interesante. Por eso se hace viral. Si no, no subiría. Acá, por ejemplo, hay un par de chicas, o es una americana y después es una, como es, australiana. Pero en realidad lo que más me gustaría que veamos es un video de como es este, de esta chica que se llama, que es británica, que se llama, como es este, creo que Zoe se llama. La idea de mostrar este video es un poco porque esta chica, o sea, tenía 11 millones y pico de seguidores, o sea, tenía muchísimas reproducciones de todos sus videos. Se había hecho muy viral ella, ¿no? Pero lo que quiero que vean es justamente, ella ya estaba cobrando muchísima plata en internet y quiero que vean un poquito el video de la calidad de lo que era, de los videos que ella subía a internet. Bueno, disculpen, me equivoqué. Antes de eso, acá podemos ver un poco, para reafirmar esto, ¿no? Esto es un artículo que salió en Forbes, en la revista Forbes, de, por ejemplo, qué era lo que ganaban los influencers o los bloggers en distintas redes sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, 300 mil dólares, por ejemplo, es lo que, esto que yo les digo de cómo empezó esa torta a cambiar de lugar, o sea, 300 mil dólares podría pagar una marca por un video que se suba en estas redes sociales. Este, por un post de Facebook, por ejemplo, podía pagar 187 mil dólares, este, 150 mil por una publicación en Instagram. Eso era más o menos como la lista de precios de las cosas cuando uno, cuando este tipo de gente era su lista de precios por acciones en estas redes, ¿no? Entonces, era muchísimo dinero el que se estaba moviendo en redes, pero qué pasaba, pasaba esto que yo les decía, miren un poco la calidad de este video. Esta chica cobraba muchísimo dinero. Ok, I'm blind. Ok, that's better. I am about to get ready for the day, even though it's midday, I've been running around like a headless chicken this morning, trying to sort out some like work bits and tidy up the spare room because Mark's coming to play. Bueno, era para mostrar solamente un poquito de ese video para que vean que la calidad del video es pésima, la calidad del audio es pésima. Ella tiene luces, tiene sombras en la cara y por eso estaba cobrando 400.000 dólares. Esto hizo, aparte, que se genere como la fiebre de oro, ¿no? La fiebre del oro de estos momentos. O sea, justamente todo el mundo se volcó a todo lo que es las redes. Estos son números de personas activas en las diferentes tipos de redes, en millones de personas. Esto fue en el 2017. Esto también es como medio orgánico, ¿no? Entonces va cambiando porque van pasando las modas. En el 2017, obviamente, estaba mucho más fuerte Facebook que capaz que Instagram. Y ahora, bueno, se fueron modificando, pero la verdad que como muestra de la cantidad de gente la cual empieza a necesitar o a demandar justamente audio y video para subir o postear cosas en redes empieza a ser muy, muy, muy grande, ¿no? O sea, todos queremos ser influencer y ganar dinero. Entonces, todos tratamos de subir o de generar formatos o postear cosas para ver si eso resulta o termina siendo viral y yo gano muchísima plata haciendo esas cosas. Entonces, esto hizo que explote un mercado, que es el mercado en el cual hoy estamos hablando, que es el de audio for video, y haga justamente que la demanda de estos productos crezca y medio como que fuerza a las marcas a generar nuevos productos. Otra cosa que también, y la pandemia yo creo que fue y nos mostró y nos hizo ser conscientes, es qué es más importante, ¿no? El audio o el video. Durante mucho tiempo acá la respuesta era equivocada, ¿no? Era como que todo el mundo, y esto viniendo más del mercado profesional, ¿no? Del mercado de la televisión, del mercado del cine. O sea, realmente siempre se consideró más importante el video que el audio. En televisión, y Seba no va a poder, va a coincidir conmigo porque nosotros visitamos muchos canales de televisión de hace muchísimo tiempo. Una, cuando nos juntábamos con los ingenieros de canales de televisión para hablar del audio, de los micrófonos, esas cosas, muchas veces nos terminaban diciendo, ¿para qué gastar tanto en audio si total va a salir por un parlantito así chiquito? Y iban por el video a pesar que era mucho más costoso que el audio, ¿no? O sea, priorizaban el video al audio. Ahora vamos a ver un videíto que en realidad lo que hace es un poco mostrarnos qué es más importante, si el audio o el video. Ahora vamos a ver un poco de juego. Imagine you're shooting a film or video and you have a choice to make between really good video quality and really good audio quality. Which do you choose? You'd be surprised how many people actually choose really good video and how this could probably be to their detriment. And we're going to show you two examples. The first, really good audio but really terrible video. So you can see with really terrible video how you can follow what I'm saying, how you can get into the story despite the fact that the image has been degraded. Directors will use this creatively, like the Blair Witch Project, which is like an hour and a half of really terrible video, but the audio is so good you can follow the story. Things change drastically when we switch that around. Suddenly, with really bad audio, it's hard to take what I'm doing seriously. It's hard to take this whole video seriously. And to get through something like this that's even five minutes is painful. This might work maybe with action cams if the content is really good like a skydiver. We kind of forgive that for a second. But for an actual film content, you can't pull this off. It's terrible and it's unwatchable. And it's only unwatchable because the audio is terrible. So I'm going to switch things back for the benefit of all of us. You can see how having good video and good audio is so super important. But if you had to choose, you shouldn't have to choose. But if you had to, maybe good audio is what you should be choosing. Everything. 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 Total. Total, al final, sí. Bueno, ahí… Justo lo mostraba, viste, con… Justo con… Con… Con películas como esa, La bruja de Rare. Eh… Sí. Se entiende, cierto, el motivo… El motivo creativo, pero al final la realidad es que… Y hemos visto, cierto, finalmente la evolución, incluso los youtubers, Incluso, cierto, de quien hace contenido. Aquí hay unos famosos, súper famosos que se llaman doblado. Eh… Cómo ha ido la evolución de su sonido, eh… Haciendo que uno vea su contenido. Porque de verdad lo encuentras cada vez más pro, finalmente. Entonces… Eh… Por supuesto que influye. Por supuesto que sí influye. Influye, Seba, y… Y un poco lo que les decía antes, ¿no? O sea, yo creo que justamente pandemia fue la que nos cacheteó y nos hizo entender que realmente el audio es más importante que el video. Porque cualquier call que podemos tener, cualquier videollamada que podemos hacer, así hablemos con la tía, con la abuela, con quien sea, cuando empieza a molestar, que se empieza a entrecortar el audio, porque internet no está bien, ¿qué es lo primero que hacemos? Apagar la cámara. Automáticamente. Lo primero que hacemos, apagar la cámara. Ahí estamos priorizando el audio en lugar del video. ¿Y por qué? Porque realmente el audio es más importante que el video. Y punto. Entonces… Te van a matar. 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 Dale, dale. Después de todo esto, y después de toda esta movida que pasó y de toda esta metamorfosis que hubo en la gente y esta demanda, Sennheiser la verdad que saca este producto que es el ABX, porque en realidad justamente el concepto de los productos tenían que ir encarados al consumidor final, aquellas personas que no entienden nada de nada de nada, y que no les interesa aprender de lo que es justamente transmisiones inalámbricas. Ellos lo único que necesitan es tener esa herramienta de poder tener una mejor calidad de audio que pueda ser alámbrica o inalámbrica, ¿no? Pero nada más. Y que se lo proporcione. Que el producto le proporcione eso. Entonces, ABX, para los que no conocen, es un sistema de los que nosotros decimos prosumer, ¿no? Es un sistema en el cual está como en un límite ahí apuntado a la gente que es consumer, que no entiende nada, y también a gente de pro, que hace trabajos pro, pero que también no entiende nada de audio, ¿no? Por ejemplo, el caso de, no sé, documentalistas. Ustedes piensen que también mucha de la gente que necesita captura de audio para videos, como capaz que puede ser, no sé, gente que trabaja en la parte social, que hace casamientos, que hace cumpleaños, y como es, hacen el trabajo justamente del video y del audio, es gente que, sinceramente, está especializada en video, no está especializada en audio. Pueden entender muchísimo ahora que trabajan con estas cámaras profesionales de fotografía, que tienen captura de video, y saben justamente cómo setear eso, pero la parte de audio, nada, cero. Bueno, entonces Sennheiser lo que empezó a hacer son sistemas que son totalmente automatizados. O sea que uno, lo único que tiene que hacer es encenderlos, prender el transmisor, el receptor, el receptor empieza a escanear, empieza a trabajar, busca al transmisor, y una vez que lo encuentra, se aparea y ya está el audio, listo. Esto es en cuestión de segundos. Entonces, esta gente puede focalizar todo en lo que es la captura, olvidándose en cierta manera, o quedándose tranquilo que la captura de audio es buena. A partir de ahí, Sennheiser empieza a sacar productos más focalizados justamente en el consumidor final. Y un poco, que ahora Seba lo voy a dejar hablar un ratito, un poco él nos va a contar de productos, porque en la parte de inalámbricos, lo que continúa a ABX o la transformación de ABX apuntada más al consumidor final es XSW digital. Por favor. Entonces, efectivamente, claro, esta fue la evolución, esa es la realidad, es la evolución, para quienes están buscando una solución inalámbrica para poder hacer una transmisión de audio, a esto le pones un lavalier, como por ejemplo este que está acá, tan simple como esto, y ya queda funcionando un sistema inalámbrico de muy alta calidad, que no tienes que preocuparte de que si el audio está llegando bien, está llegando mal, distorsionado o no, porque el sistema lo hace todo, él hace absolutamente todo para que efectivamente obtengas la mejor calidad de audio. Incluso, hemos hoy día evolucionado un poquito más, teniendo este tipo de cables también para este tipo de transmisores, que son, claro, de la salida, en este caso del receptor, que sería esto que está acá, a USB-C, para poder, por ejemplo, conectarlo directo a un celular, o directo a una compu como la que tengo yo aquí, que tiene USB-C, y podrían funcionar. Entonces, la verdad que se ha expandido muchísimo esto a un precio súper asequible, es esto para la mayoría de las personas que están buscando hacer este tipo de contenido. Y de nuevo, es totalmente fácil de utilizar. La verdad que es un solo botón, como ustedes ven ahí también en la imagen, es un botón para parear, un botón para apagar, un botón para aprender. Ya está, no hay que hacer más nada, y con eso tienen solucionado la transmisión y la recepción inalámbrica, completamente. No hay que hacer absolutamente nada. De verdad que, cada vez que lo muestro, cada vez que hablo de este sistema, y ojo, y lo he probado también en lugares con bastante congestión de RF, funciona perfecto. Incluso hoy día, claro, hay muchos canales de televisión que están migrando a soluciones como esta, porque son muy económicas, como para poder dárselas a sus bloggers, vamos a decirlo así, que es justamente la gente que hace contenido a través de un celular, por ejemplo. O si van a mandar a alguien, por ejemplo ahora a Europa, ahí en, 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 ¿cómo se llama esto? En, en Ucrania, donde hay tanto problema, y pucha, te mandaron un, un, un camarógrafo, con todo lo que eso implica, que incluso es peligroso, y mandar a un periodista especializado con su celular, y que esto lo conecte, ¿cierto?, con, con, con este sistema inalámbrico, o con un sistema de, de shotgun, de cámara, de, perdón, de celular o de cámara. Ya les vamos a hablar de eso. Por supuesto que lo hace más simple, mucho más transportable, incluso, ocultable, si es que la persona necesita esconder lo que está trayendo. Entonces, la verdad que, sí, abre, abre la paleta a un montón de otro tipo de soluciones, y, y de posibilidades, la verdad que es eso. Y, bueno, mejorar el audio con esto es tan simple, porque al final estás mejorando desde la captura hasta la digitalización del audio dentro de tu dispositivo, que es súper importante también. Muchos que me dicen, no, claro, me compré un súper micrófono, pero la interfaz es horrible, entonces al final ahí ya es como que, claro, tu cadena venía súper bien, pero la echaste a perder justamente en la digitalización. Y esto es como que, en realidad, te entrega el end-to-end, ¿cierto?, solucionado. Esa es la verdad. Por otro lado, sigamos, si quieres, a la otra dispositiva. Sí, acá estamos mostrando, bueno, lo que son los transmisores. Esta también es una línea, y estos son los receptores. Es una línea que la verdad que la podemos cruzar como sea, es compatible todo con todo. Tiene, si ustedes ven, por ejemplo, acá, el que viene, el, 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 Recyber, el receptor que está a la derecha, que es el que tiene el plug, no, ese no, sino en el slide, ¿no?, el que tiene el plug. Eso está en realidad porque es una línea que también sirve para instrumentos. Tiene tanto transmisores y receptores como para poder usar en instrumentos y equipos, ¿no?, amplificadores, como también los conectores XLR, que podemos tener un micrófono de mano, por ejemplo, y conectado vía XLR a, como es este, a una consola, ¿no? Y los que mostraba Seba, que podemos, porque también podemos tener un micrófono de mano con el receptor, como es que está acá a la izquierda, que es el receptor de cámara que mostró Seba, y podemos también tener un micrófono Lavalier, ¿no?, o Solapero. Grandes ventajas que tiene esta línea, aparte, es que, por ejemplo, vienen con baterías de litium incorporadas. Nosotros ya no necesitamos salir a comprar pilas o ver cómo está, sino que vienen con baterías de litium, las cuales se cargan vía USB, como cualquier teléfono, podríamos incluso estar usándolo y estar cargándolo al mismo tiempo, si nos demanda eso, porque nos quedamos cortos con batería o el trabajo que estábamos haciendo es muy largo. Pero esta es como que es nuestra solución a nivel inalámbricos, ¿no? Es una solución que, aparte, es económica también, no es un sistema costoso, como capaz que la BX, la BX era mucho más costoso que esto. Todo esto, la verdad que es un sistema nada, que compite en el mercado, o sea, con la mayoría de las marcas, y no es porque nosotros trabajamos en Sennheiser, pero, sinceramente, Sennheiser siempre ha mostrado y se ha destacado en la excelencia del audio, ¿no? Entonces, lo que les va a proporcionar estos sistemas es una excelente calidad, calidad profesional, sin discusión. Si ustedes ven, por ejemplo, la cápsula que le trae, que es una M2, es una cápsula que se usa en canales de televisión, por ejemplo, en la mayoría de los canales de televisión. Y, bueno, después, obviamente, los micrófonos de mano podemos jugar hasta ponerle el micrófono de mano que querramos, ¿no? O sea, mientras que sea dinámico, ¿no? No tiene que necesitar, no tiene que ser condenser, porque no da alimentación, no da voltaje, pero sí cualquier micrófono dinámico puede trabajar tranquilamente con los receptores, con los transmisores. Esto, bueno, es un poco como es nuestra solución, digamos, alámbrica, inalámbrica. Y ahora vamos a ver un par de soluciones que tenemos, pero ya en forma inalámbrica. Alámbrica. Que es el MKE200. Con cable, alámbrica. Efectivamente, en esto, de hecho, justamente lo tengo acá, fue nuestro primer micrófono de mini-shotgun, vamos a decirle, que justamente, de verdad a mí me sorprendió muchísimo cuando lo oí la primera vez. Dije, sinceramente, esto no va a funcionar tan bien. Pero la verdad es que me sorprendió. Fue un tapabocas también para mí, porque funciona increíble. Logra hacer perfectamente, para lo que está pensado, como muestra la imagen ahí, de poder autograbarse. O sea, el mismo video que tú mostrabas de la chica Zoe, que se estaba grabando ella con su celular, etcétera, etcétera, soluciona muchos problemas del audio con este tipo de micrófono. Viene realzado y pensado para poder hablar, está pensado para la voz. Y incluso luego hicimos dos formatos distintos, que es el formato del micrófono solo, con sus accesorios, como justamente el windscreen también, que es como este felpudito, cierto, que está acá. Y también el formato de, perdón, de pedestal o de trípode, que sería justamente lo que viene ahí, que es el mobile kit completo, que ya te permite o poner un celular en el montaje o una cámara. Y la verdad es que soluciona muchísimos problemas, sobre todo para quien incluso no quiere utilizar un sistema inalámbrico. Cuando no aplica, por ejemplo, si vas a estar por la calle haciendo entrevistas rápidas o mostrando, por ejemplo, un paseo por la ciudad, que también puede llegar a ocurrir, puede ser más simple el poder estar caminando con este microfonito sobre la cámara, como lo muestra en la imagen, incluso grabando ambiente, preguntando algunas cosas, y funciona perfecto. De verdad que funciona increíble. Viene un shock mount interno, no tenemos la foto ahora ahí, pero dentro de esto está el shock mount del micrófono, por tanto tampoco hay transmisión mecánica. Eso es súper bueno. Y el windscreen que trae es de nivel profesional. Entonces, la verdad es que queda muy bien montado. Se ve súper pro, incluso con su windscreen y todo ya montado sobre la cámara. Ahí está puesto el windscreen en el micrófono. De verdad que queda súper bien y suena muy bien. La verdad que suena muy, muy, muy bien. Vamos a ver el video, Seba, que creo que en el video lo muestra, lo que vos decías, la suscripción y eso. Vamos, vamos a ver el video. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Es súper importante porque, sí, no es solo para el celular, no es solo para la cámara, ¿cierto? Es compatible con todo. Y claro, muchos también nos preguntaban sobre cómo poder incluso mejorar un poco más ese audio. Y bueno, esa fue nuestra respuesta, el MK400, que si quieres partimos por el video. Y así seguimos hablando del MK400 después. Ya, para sobra, muestre un botón, decía mi abuela. Sí. El MK400 es donde la portabilidad meets la performance. Designed around a unique miniature shotgun concept, the 400 offers even more reach and isolation for your recordings, making it a top choice for your dialogue capture. Similar to the MKE200, it has a built-in windscreen and features an internal shock mount design that not only minimizes handling noise, but also allows for a smaller profile, leaving more space for other accessories. Another great feature of the MKE400 is the ability to monitor your audio directly from the microphone. Unfortunately, not all cameras have headphone outputs, so this is a huge advantage that helps ensure you're getting the best take. There's even a convenient headphone volume control right next to the output. On the other side of the mic, features like a three-step gain sensitivity switch and low-cut filter help you fine-tune your sound while shooting. The low-cut filter is ideal for removing noise like the hum from an air conditioner or light gusts of wind when outside. The sensitivity switch is important because you may need to adjust your gain depending on how loud your environment is, or what type of camera you're using. Speaking of different cameras, the MKE400 comes with two types of connection options, so you can shoot with a DSLR or your mobile device. Each cable fits securely into the mic with a 3.5mm locking connection and can be easily switched when you're on the move. To round out the included accessories, you've also got the furry windshield for windier conditions. Like the MKE200, we also offer a mobile kit that includes the same Manfrotto tripod and smartphone clamp. When all is said and done, it's important to remember that you'll get the best sound when your subject is at the right distance from the mic. For the MKE400, the sweet spot is generally between one to two meters. As any audio engineer will tell you, mic placement is everything. So make sure you do a solid sound check before rolling. What is the name of the MKE400? What is the name of the MKE400? What is the name of the MKE400 is? What is the name of the MKE400 is, the power of the MKE400? It allows you to have the option of monitor. And the truth is that, just before I just was recording something with my cell phone, even with this iPhone. a través de este mismo micrófono el audio por supuesto sinceramente solucionó un montón de problemas que tenía si no hubiese estado grabando con ese tipo de cosas y sin la necesidad no podía usar la valiera en ese minuto, sobre todo ahora con COVID era un poco complejo porque era una entrevista entonces con esto de verdad que solucionó un montón el problema que tenía y son increíbles sinceramente son increíbles, está buenísimo para poder hacer esto como una entrevista donde de verdad queremos tener menos ruido ambiente porque es más direccional el micrófono y ojo, aquí hay una cuestión importante porque muchos entenderían que si por ejemplo tú estás al otro lado de la cámara la parte de atrás y estás haciendo la entrevista y quieres tener tu voz en off podrías grabarla porque el patrón polar del micrófono es hipercardioide algo un poquito más hiper que cardioide pero recuerden que el hipercardioide tiene una colita por la parte de atrás del micrófono una colita de captación por lo tanto por los costados no va a captar nada de audio va a rechazar el sonido pero por la cola del micrófono y por la parte de adelante del micrófono va a captar por supuesto por la parte de adelante la mayor cantidad pero imagínate tú estás grabando aquí con tu con tu celular con tu cámara vas a poder conversar con la persona por la parte de atrás del micrófono te vas a escuchar y vas a poder recibir toda la respuesta desde la parte delantera y la parte del filtro lo encuentro fantástico siempre cuando tú necesites usarlo se va a prender automáticamente con la cámara cuando tú prendas la cámara se va a prender este micrófono que tiene una lucecita que muestra cuando está activo si yo lo presiono obviamente lo puedo prender también por mi lado pero si ella encuentra un resistencia desde el otro lado del cable va a prender automáticamente la verdad que está increíble y y esto es como que engloba un poco las soluciones que hoy día tenemos para redes sociales que está tan tan en boga y tan en crecimiento lo decías tú tú Mau cierto al principio sí y bueno y si realmente necesitaríamos algo un poco más que que el MKE 200 o el MKE 400 porque necesitamos tener una captura capaz que más direccional ya ahí la verdad que podríamos pasar a a a nuestro boom el MKE 600 el MKE 600 la verdad que viene de una evolución que teníamos nosotros que era otro otro producto que era el M66 con el módulo K6 que era lo que nos daba la posibilidad en realidad era una línea que había muchísimas cápsulas ¿no? de distintos patrones polares el MKE 66 era el boom corto después teníamos el MKE 67 que era el boom largo teníamos MKE 62 que era cardioide bueno teníamos distintas cápsulas pero apuntadas a lo que estamos viendo ahora que es el audio for video teníamos estos boom que eran el MKE 66 con el K6 el K6 nos daba la posibilidad de poder ponerle como era condenser el Electred de poder ponerle una pila AA y que lo alimente pero la verdad que ese producto el MKE 66 con el K6 fue un boom que se vendió muchísimo en el mercado profesional también ¿no? si bien o sea no estaba medio apuntado a ese mercado pero se terminó usando muchísimo en como es en opciones donde capaz que no ameritaba ir a un boom como el nuestro que es un estándar el MKH 416 para la televisión y necesitaban algo un poco más económico bueno ahí entraba el M66 era un micrófono que como es este que empezó a competir en ese segmento ¿no? en un segmento bueno acá vemos más o menos los precios los precios con la competencia estos son precios de Estados Unidos pero lo que hizo Sennheiser en realidad en estos movimientos de generar productos para audio for video lo hizo todo mucho más fácil también este boom por eso ahora se llama MKE 600 porque ya ese módulo está incorporado al micrófono y bueno nada en cierta manera nos da esta posibilidad cuando nosotros queremos tener un upgrade al MKE 200 o MKE 400 porque capaz queremos no sé justamente trabajar a nivel como un documental y necesitamos ser más direccionales porque capaz queremos captar sonidos que están lejos nuestros como pueden ser no sé si uno va o hace un safari fotográfico o una cosa así realmente bueno la calidad de audio direccional que tiene este micrófono es increíble entonces como que este porfolio o sea nosotros empezamos viendo un poco las soluciones inalámbricas pasamos a las soluciones alámbricas que fue el MKE 200 el 400 y el 600 y ahora pasamos también a una solución un poco más sencilla porque bueno capaz que mucha gente justamente necesita algo mucho más sencillo mucho más barato porque realmente quiere capturar audio de mejor calidad pero tampoco quiere irse muy arriba en eso entonces acá empezamos a tener este tipo de productos que de hecho el que estoy usando yo ahora termina acá estoy usando este mismo Lavalier la versión que viene con USB-C esa es la verdad anda súper bien de hecho justo estábamos comparándolo recién con otro micrófono que tenía por ahí está espectacular la verdad que funciona súper 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 bien y soluciona incluso esto estamos haciendo una especie de conferencia hoy día y funciona funciona perfecto para eso también y podemos trabajarlo como capaz de acá en la foto como algo personal también tenemos este otro producto que es medio complemento o nos da la posibilidad de usar con distintos tipos de dispositivos o con unos o con el otro y eso me da paso a las preguntas que justo ya estábamos teniendo de parte de las personas que nos estaban mirando y déjame iniciar desde acá Oli Palpar nos pregunta ¿cuál micrófono Sennheiser nos recomendarían para la captura de audio de calidad desde el celular en una transmisión en vivo? tal cual viste la que estamos viendo yo creo que es una súper buena solución todas estas que te estábamos comentando que vienen con el cable TRRS que sería el cable necesario para poder meterlo a tu celular si tienes iPhone bueno ya conoces cierto hay un hay un adaptador de lighting a esta como los audífonos ese conector es TRRS y por tanto vas a poder conectar el cablecito cierto típico uy se me perdió los tenía aquí encima recién aquí perdona ese cablecito viste que viene con esas tres rayitas para poder echar a andar cierto cualquier tipo de micrófono de hecho este era el cable que tenía puesto el MK600 en la fotografía que te estaba mostrando delante Mau pero todos el MK200 el MK400 y el XSW digital en el caso de ser un alámbrico vienen con ese tipo de conector incluso el XSLab que sería para poder ya capturar también audio así mucho más personal desde un nivel de entrada en Tm9 precio súper bueno para conseguir un buen audio Teba mostremos este video del lab y después ya contestamos todas las preguntas que tenemos ¿vale? listo démosle justo justo lo que nos pregunta Oliver Park por acá hay otra pregunta ¿de quién? ¿de Oscar Espinosa o de Miguel Arroyo? no más arriba Luis Luis Flores DMC nos pregunta si si son mini micrófonos los XSW digital no sé esto esto sería cierto el transmisor no sé si son mini pero bueno si son transmisores bastante más pequeños y la verdad es que como al final esta es la cápsula igualita a la que estoy trayendo yo acá casi ni se ve entonces si podríamos decir que puedes ocultarlos también incluso tenemos otras versiones de cápsulas más pequeñas si es que tú quisieras hacer ese upgrade a otro tipo de cápsulas pero claro el transmisor ya es bien chiquito y el receptor también es súper chiquito y liviano ojo que es súper liviano también para poder poner una cámara etc etc aquí para ti Mau LG Gallegos Galletón o Galetón nos pregunta con el cambio de frecuencias al sistema digital en diferentes países ¿qué tal es su rendimiento y compatibilidad? bueno ahí o sea incluso vos lo comentaste si bien nuestros sistemas trabajan en 2.6 que digamos que es un segmento del RF que puede tener capaz que complicaciones o que está trabajando junto con como es este con el wifi o con los los access points de internet de wifi la verdad que en esta en esta en esta línea Sennheiser hizo mucho hincapié en poder separarlo en poder trabajar en 2.6 pero poder separarlo de los access points como para que sea mucho más seguro entonces la verdad que nos da una robustez de transmisión que 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 no no podemos trabajar tranquilamente sin tener problemas de interferencias ¿no? en cualquier en cualquier país la verdad porque finalmente están sí está normado justamente esta frecuencia donde trabajan estos micrófonos entonces que es 1.9 en el caso de VX y 2.4 en el caso de el XSWDigital y es importante recalcar porque en el principio había gente que está un poco no tan convencida con el tema del XSWDigital o de las frecuencias del 2.4 y la gracia de nosotros es que trabajamos justo en esos canales que no están utilizados y estamos siempre censando para poder cambiar la frecuencia si es que fuera necesario entonces la verdad es que funciona perfecto y estaría súper bien para poder utilizarlo los rangos de frecuencias te los comenté ahí mismo el G que es 2.4 y 1.9 en el caso de VX Marvin por ejemplo que es un poco para también para complementar esta pregunta nos dice ¿qué distancia cubre? y la verdad que cuando se habla de distancias en sistemas inalámbricos y no importa qué modelo qué marca es como que no es tan exacto todo o sea no es que podemos decir este sistema inalámbrico tiene 80 metros 100 metros 5.000 millones de metros de distancia efectivo porque justamente muchas veces lo que pasa es ¿qué está o sea donde estamos transmitiendo qué se está generando si hay un montón de cosas que pueden llegar a molestar a nuestra transmisión y que puede llegar a cortarla o alargarla pero pero sí o sea se puede garantizar una distancia razonable como para que nosotros podamos trabajar justamente haciendo una captura con a una persona y que pueda estar no sé 30 40 60 depende depende también dónde una cosa es si estamos al aire libre si estamos en la calle otra cosa es si estamos dentro de un edificio o sea otra cosa es si estamos en el subte o sea siempre va a depender muchísimo del 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 environment donde nosotros estamos este pero realmente igual o sea vuelta a lo mismo o sea tiene 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 cobertura tiene distancia pero no se puede medir no es que le podemos decir no si esto tiene 80 metros de distancia y el que te lo dice es mentira al final porque la verdad que esta es lo que tú dices como que está diciendo una bolita cristal esa es la verdad no sé es complejo pero sí como dice Mau justamente hay una distancia buena para poder trabajar varía entre los 100 metros y los 50 metros esa es la verdad siempre estaba bien por ahí Oscar Espinosa nos pregunta bueno cuál es el costo más menos de los bundles de XSW Digital el costo también Oscar depende de donde vivas o sea por una cuestión de aranceles por una cuestión de impuestos y eso o sea obviamente cada país tiene costos diferentes si bien nosotros tratamos de de que haya una equiparación con el costo que del precio público por ejemplo Estados Unidos pero bueno nada eso muchas veces no pasa yo vivo en un país por ejemplo como Argentina que tiene aranceles de importación muy altos tiene impuestos como el IVA que es muy alto comparado también con otros países entonces ahí hace que obviamente que cambie pero los sistemas no son costosos están entre depende la configuración que hagan precio público Estados Unidos son entre 400 y 600 dólares depende también de la configuración que tengamos exacto Miguel Arroyo hiciste la misma pregunta cierto que que Marvin por tanto ya está en la distancia más o menos lo que hablábamos y nos pregunta también si el adaptador XLR o sea este este que podrías poner un micrófono dinámico como este que está acá cierto proporciona Phantom para el MKE 200 no 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 lo entendí perdón no entendí tu pregunta pero el XSW digital este que está acá no proporciona Phantom de todas manera no necesitas tener Phantom para un MKE 200 este ya bien incluido es un micrófono electric tiene otra tecnología por tanto no necesitas tener un voltaje adicional para el MKE 200 si es que era el MKE 200 que preguntaba y el MKE 400 incluye unas pilas que van aquí están ahí hay un compartimiento de pilas y ese ya cierto también incluye lo necesario por tanto tampoco necesitas Phantom eso es importante no necesitas Phantom para poder echar a andar los sistemas Oli nos vuelve a preguntar si el micrófono es compatible con el celular para una transmisión en vivo si el micrófono MKE 200 es compatible con cualquier celular para poder hacer una transmisión en vivo si la respuesta es si también incluso existen unos adaptadores como este que tengo acá que no estaba preparado pero que es TRRS y por un lado tienes el micrófono ahí tiene una una sigla de micrófono y por otro lado lo audífono entonces por ejemplo conectas el audífono en un lado para poder escuchar y lo que te están diciendo el micrófono por el otro lado para poder hablar y eso va conectado al celular en este caso y funciona perfecto la verdad que funciona maravilla está súper bien y así el celular también ve ambas cosas ok Alan pregunta si el MKE 400 tiene bluetooth no no, no tiene bluetooth es solamente con cable de nuevo TRRS para celulares o unidades móviles como celular computador etc, etc, etc TRS que sería para una cámara para grabar en la cámara y USB-C que tendrías que comprar aparte el cable cierto que es para poder también meterlo en cualquier tipo de unidad que tenga USB-C para poder grabar después el LG gallego galletón nos pregunta qué rango dinámico tiene el MKE 400 yo lo acordé que de memoria no me lo acuerdo sinceramente yo tampoco recuerdo disculpas son datos como súper chicos entren en la web ahí está todas las especificaciones técnicas exacto pero tiene un muy buen rango dinámico ciento y algo debe ok está súper bien como para ir a un concierto y grabar también incluso lo que está ahí ok Pelucas Ricky nos pregunta sobre el 440 el MKE 440 el 440 como el viejo 400 en realidad es como que fue un poco fueron modelos que Sennheiser fue haciendo fue lanzando y fue evolucionando hasta llegar a este MKE 200 y este MKE 400 la verdad que la gran particularidad que tenía el MKE 440 o que no sé si se discontinúa me parece que no claro no sigue estando el MKE 440 es que la captura es estéreo es un boom estéreo básicamente esa es la diferencia capaz que con el 200 y con el 400 y que ojo funciona súper bien la imagen estéreo que tiene el micrófono es muy rica hay una persona acá en Chile que hace documentales de viajes o sea como para invitarte a ir a X lugar y esta persona graba todo con un MKE 440 sus locuciones e incluso después también el ambiente de lo que están haciendo o donde está sea en la Patagonia o en el norte o incluso aquí en la playa y es espectacular el sonido que logra con su cámara esta persona creo que usa una Sony una Alfa 7 o algo así con el el MKE 440 y es espectacular el sonido la verdad que es súper 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 top por acá sí 14777N una pregunta si para una cámara Canon cuál el micrófono que estaría mejor creo que la pregunta también es medio sí si quiere grabar con inalámbrico o quiere grabar con exacto qué es lo que está necesitando la verdad que todos los los productos que mostramos los podría utilizar o sea ahí ya dependería qué es lo que vos estás necesitando qué 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 plata tenés también o sea qué plata contás con qué dinero contás para para hacer la inversión y bueno justamente un poco como mostramos podemos ir de productos desde 50 dólares hasta 600 dólares así que hay como un abanico ahí muy grande como para para poder utilizarlo exacto todos los que mostramos te sirven perfecto para la cámara Canon todos los que mostramos todos absolutamente todos desde el AVX hasta los hasta los sí hasta los MK200 MK400 todos todos te sirven LG Gallegos te preguntaba cuánto dura cuánto dura la batería de los sistemas inalámbricos quizás yo creo que son 8 horas de uso continuo lo que tienen y creo que son 4 horas la carga de 0 a 100 me parece que es lo que te tarda la carga de 0 a 100 pero también un poco como decíamos antes o sea te da también estos sistemas te dan la posibilidad de que vos puedas ponerle un cargador de estos portátiles de batería y y estar cargándolo y funcionando al mismo tiempo entonces ahí es como que también o sea nos abre la autonomía a lo que querramos básicamente ajá aquí RJ Catrigual nos pregunta hola ¿soportan nivel alto de SPL por si estás en un recital o en un festival y quieres grabar un video de esto que está ocurriendo ahí? de nuevo es cierto de cuál micrófono hablamos pero si estás hablando por ejemplo de esto para hacer entrevistas que sería el XSW digital con plugón para poder hacer una entrevista tú estás hablando y le preguntas a alguien que sería lo ideal ¿cierto? en este caso si es que quieres hacer una entrevista porque la valier cualquiera sea no te va a funcionar tan bien sí funciona perfecto va a poder hacer eso y la gracia es que ajusta automáticamente el nivel de presión sonora si ya lo quieres hacer con un MK400 por ejemplo también y recuerden que aquí tiene un switch aquí ahí está el switch para poder mover la ganancia ¿cierto? la puedes poner en positivo o en negativo cosa de poder tener una diferencia ¿cierto? de ganancia o de sensibilidad en la cápsula para esto funciona perfecto creo que saltan de a 10 de encima no recuerdo eso eso que está ahí entonces funcionaría perfecto yo lo he usado para conciertos como Lollapalooza funciona maravilloso Uriel Dávila Mau nos pregunta sobre bueno nos dice muy buena capacitación ¿cómo activar el micrófono físico y eliminar el micrófono del celular? excelente pregunta Uriel lo hace generalmente de forma automática si hay otras aplicaciones dentro de tu celular que puede que te den la opción de poder elegir sin embargo generalmente te diría primero primero pon el dispositivo pon el micrófono enciéndelo tenlo listo o este adaptador ¿cierto? que te decía que es TRRS y audífono y micrófono en el caso de hacer una transmisión y escuchar ¿cierto? lo que te están preguntando un seminario o lo que estamos haciendo ahora por ejemplo y luego abrir la aplicación cosa de que tu celular o tu dispositivo móvil si reconozca el dispositivo desde cero me ha pasado a veces que cuando lo pongo después de abierta la aplicación es como que sí no engancha necesariamente inmediatamente entonces te recomendaría primero pon el pon el el micrófono ¿cierto? conecta todo y luego abre la aplicación que vayas a utilizar para poder echar andar todo esto eso sería la forma correcta de poder hacer andar tu micrófono externo sí normalmente como dice Sebas son plug and play o sea uno lo enchufa y automáticamente ya arma la captura el dispositivo ¿no? pero sí a veces también es eso a veces capaz que hay que setearlo digamos exacto y no sé si hay más preguntas no pareciera que no pareciera que no espero que hayamos contestado todas esas preguntas entonces fueron bastante igual habían hartas preguntas espero que les haya servido la charla espero que les haya dejado algo todo esto este y bueno y a comprar Sennheiser que se acaba el mundo muchachos hay otra pero aquí hay una última pregunta que me parece interesante está buena eso pero una persona pregunta si es que se pueden conectar tres micrófonos en un mismo lugar existen algunas interfaces que te permiten mezclar los micrófonos ya es como que te toca medio tener una micro consola para mezclar esto y poder utilizarlo en el caso del XSW digital si quieres inalámbricos por supuesto a través de una interfaz que sume todos los micrófonos y te entregue una sola señal hacia tu cámara o celular sí podrías hacerlo también sin ningún problema hay unas marcas ciertos que te permiten incluso tener un nivel de diferencia entre ellos pero sí se podría esa sería entonces la última pregunta y como dijo Mau a comprarse en jaez es que el mundo se acaba muchas gracias gracias por su presencia por escucharnos y espero que nos veamos muy pronto listo que estén muy bien gracias Mau gracias a todos que estén muy bien chau gracias 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 por ver el video.